Directamente desde el Estudio 29 en Chicago, Illinois, reciban un saludo de los amigos de Pansagrín y la banda ¡Primo y Neste! Con todo el cariño para todos los enamorados de este tema Sueños que son amor Son sueños que son mi dolor Amante ¿Quiere ser mi amante en este tema? Toda la gente que nos ve en las redes sociales Gracias por hacernos la vida tan bonita Decirte quiero decir amor no significa nada Las palabras sinceras, las que tienen valor Son las que salen del alma De mi alma nacen Solo palabras blancas Preguntas y respuestas Llenas de esperanza Un amor como el mío No se puede ahogar como una piedra en el río Un amor como el mío No se puede acabar Estando lejos de olvido Y no se puede quemar Porque está hecho de fuego Ni impedir ni ganar Porque este amor no es un juego Sueños que son amor Son sueños que son dolor Yo necesito saber Si quieres ser mi amante Es bonito reír, amar y vivir Solo por alguien Si es preciso sufrir, llorar o morir Por ese alguien Yo necesito saber Si quieres ser mi amante Yo necesito saber Si quieres ser mi amante Sueños que necesito ser mi amante Sueños que son amor Son sueños que son dolor Yo necesito saber Si quieres ser mi amante Urivense